Un mayor trasiego, una problemática de un mayor trasiego de drogas a Baja California y por supuesto el hecho de intentarlas cruzar hacia la Unión Americana y alguna de ellas que se queda aquí como el cristal o alguna otra sustancia o droga ¿Por qué lo comentamos esto? Pues a ustedes han sido testigos ahí de la información que les hemos venido proporcionando y estamos hablando que en determinadas drogas se ha incrementado el flujo de los aseguramientos, de los decomisos nada más lo que nosotros tenemos por parte de la policía estatal preventiva en operativos propios o conjuntos la mayor parte lo realizamos con el ejército, en alguna medida con las policías municipales, con policía federal o con las procuradurías o con la marina y aquí en este sentido lo que les pudiéramos compartir hay incrementos de droga que estamos asegurando como la heroína de casi un mil por ciento de la droga que se aseguró en lo que va de este año comparado con el año pasado y igual pudiéramos comparar con otros años entonces lo que vemos es un problema de trasiego y que por supuesto hay personas que se dedican a ello algunos grupos delictivos que son los que tratan de generar ese trasiego y un control sobre todo en la frontera entonces ¿qué es lo que hemos venido desarrollando? ustedes miran Antier precisamente en la ciudad de Tijuana un arsenal que se decomisó con personas detenidas, con cuatro detenidos hay otro arsenal de otras 14 armas de fuego que fueron aseguradas también hace tres días con otras cuatro personas detenidas, hay aseguramientos muy importantes, ustedes miraron el de Camino Verde ahí de cuatro toneladas de droga, más de cuatro toneladas, los casi 800 kilos de cocaína que fueron asegurados es decir, ha sido constante, sin embargo, bueno, esa realidad obedece no únicamente a Baja California aquí es lo que está aconteciendo a nivel nacional y ustedes miran problemáticas graves en otras entidades federativas ya en Guanajuato o algunas otras gracias